Aprende a superar el miedo con Ana. Descubre qué es el amor con Martina. Y gestiona la rabia con Carla. Porque el día a día de tus hijos está lleno de sensaciones, llega a la colección Un Mundo de Emociones. Cuentos originales que te ayudarán a entender y hablar de las emociones con tus hijos. Primera entrega por solo $69.90. Garantía Salvat.